Fábulas de Sopo Agradecido y desagradecido Yendo de viaje, Diógenes el cínico llegó a la orilla de un río torrencial y se detuvo perplejo. Un hombre acostumbrado a hacer pasar a la gente el río, viendo el indeciso, se acercó a Diógenes, lo subió sobre sus hombros y lo pasó complaciente a la otra orilla. Quedó allí Diógenes, reprochándose su pobreza que le impedía pagar a su bienhechor. Y estando pensando en ello, advirtió que el hombre, viendo a otro viajero que tampoco podía pasar el río, fue a buscarlo y lo transportó igualmente. Entonces Diógenes se acercó al hombre y le dijo No tengo que agradecerte ya a tu servicio, pues veo que no lo haces por razonamiento, sino por capricho, por manía. Cuando servimos por igual a personas de buen agradecimiento, así como a personas desagradecidas, sin duda que nos calificarán no como buena gente, sino como ingenuos o tontos. Pero no debemos desanimarnos por ello. Tarde o temprano siempre hay una justicia poética. Y el bien paga siempre con creces. Esopo nació en la antigua Grecia, en el año 620 a.C. Si bien existe poca información de su vida, sabemos que durante sus primeros años fue un esclavo del filósofo Janto. Desde muy joven demostró un gran talento como escritor, gracias a lo cual fue liberado cuando el rey Creso pidió que se fuera a vivir con él a la corte. Este hecho le cambió la vida y le permitió viajar mucho. Y fue en esos viajes donde obtuvo todo el conocimiento que tiempo después pondría en sus famosas fábulas. Fábulas que son siempre textos cortos, donde los animales son principalmente los protagonistas. Si bien no siempre es así como la presente fábula. Donde eso sí, siempre cabe resaltar que toda fábula tiene su moraleja o conclusión moral. Así pues recordemos que Esopo murió en el año 560 a.C., por lo que vivía aproximadamente 60 años. Durante su vida sabemos que realizó algunas visitas a Atenas y Delfos, dos de las principales ciudades griegas. También sabemos que la mayoría de sus fábulas las narraba mientras otra persona se encargaba de escribirlas. Las narraciones de Esopo son tan importantes que Platón, el célebre filósofo, aseguró en sus escritos que Sócrates se las sabía de memoria y que le gustaba recitarlas en forma de verso. También sabemos que en su obra retórica, el famoso Aristóteles hizo una referencia a los trabajos de Esopo. Para concluir diremos que conocer la biografía de Esopo, y en general la de cualquier escritor, nos ayuda a entender su obra. Y en particular la de Esopo está llena de enseñanzas a través de animales como liebres, tortugas, leones, zorras, aves, hormigas y cualquier tipo de animal. Pero en la presente fábula no hay animales sino el propio Diógenes, que a sí mismo se consideraba como un perro, es decir, cinos.